Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video con Activo con Eddy y este video me tiene super emocionado Vamos a grabar un videito que hace mucho que no hago de este tipo de videos y vamos a hacer un, no se como se dice, un reaccionando Un viendo algo nuevo verdad, vamos a ver una sala de videojuegos que me la envía un chamaquito de aquí vecino mío, o sea del pueblo cercano De la siguiente ciudad que se llama Puerto Plata, yo estoy en Luperón Y él se llama Ricardo y no se que edad tiene y nada de eso, no tengo tantos datos de él Pero inició su sala de videojuegos y eso es lo que importa, entonces me la envió, supongo que para que reaccionara, si no me la había enviado Así que vamos a ver que tal esta sala, ¿no? ¿Me puedo poner más chiquito? Sí, perfecto Bien, lo voy a hacer así, a ver si podemos coger toda la pantalla, dónde está esto, bueno no me la da ahí, no importa A ver, esto, sí, perdón La tarjeta mi gente, la tarjeta, estamos activos, estamos activos Así que, ok, empezamos con el video, ¿qué tenemos aquí? Bueno, me puedo poner un chima grande porque el videito aquí es de celular, entonces no, no va a estar mucho a los lados Creo que se podría configurar esto, pero tengo miedo de joderlo Video Ampliar Ampliar al doble, a ver si se puede No me dejó, ¿no? Aquí, video Aquí, ampliar Le puse al doble, pero parece que no agarra nada Bien Ahí vemos un abanico, un ventilador Y una foto muy, muy valiosa porque no es un póster, no es una impresión, es una foto artística De alguien que pintó esto y está guapísimo, ¿eh? Este es el chamaquito de la portada de la 2K20, ¿cómo que se llama? Anthony Davis, ¿verdad? Este es Anthony Davis, creo que lo tengo por aquí A ver, sí, 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 sí Y la pegamos Por fin pegamos una Que pegó muy poco en esta vida, pero ahí vamos Bien, lo que vemos primero es el ventilador Y obviamente es esta foto de Anthony Davis, que está guapísima Les faltó ahí que pusieran 2K, ¿verdad? NBA y 2K20 Para que quedaran más emblemáticos, pero la foto está guapísima Acto seguido, nos acercamos a la ventana Y lo que vemos aquí es... Esperate que se mueva la cámara Bueno, ingresos extra, ingresos extra Bebida, bebida, chuchería Me encanta eso Me encanta ver dinero por todos lados Es más importante tener dinero regado Así, qué sé yo, en la nevera, en el suelo ¿Ven unos refrescos allá? Eso es dinero ¿Ven las vitrinas de aquí? Bueno, eso es zapato maloliente Pero todo eso que está ahí adentro es dinero, dinero, dinero Hay que tener dinero por todas las partes No en los bolsillos, ni en el banco El dinero del banco, el banco se los roba El dinero del bolsillo se gasta fácil El dinero invertido se recupera más la ganancia Yo a veces no sé decir las cosas muy bonitas Pero te digo una cosa muy cierta Bien, unos banquitos aquí Supongo que esta es la sala de espera Me gusta mucho, una chulería Sencillo, básico, práctico Algo para unos cuantos minutos Le voy a pedir a Ricardo que me corrija Si me equivoco en un comentario Pero yo opino lo que veo Que vamos al fondo Vemos aquí, no sé qué es esto Una caja de una tele parece Y bolsas Bueno, estos son los CDs No sé si son de venta o exhibición Una computadora Esta es la oficina, claro Seguro que es la caja de alguna Play Por ahí o algo Porque no creo que esté vendiendo eso Y muchas galletitas Muy bien, muy bien Me encanta eso Quisiera yo tenerlo así también Súper guapo Súper chulo Práctico Y lo que veo aquí me encanta Porque veo la fotocopiadora Es lo primero Muy bueno Este que es el mapa de San Andrea Y esta nevera significa Que él no tiene contrato con la Coca-Cola Por ende La nevera es propia Y consume mucho menos electricidad Muy buena esa Al parecer la sala de videojuegos Tiene dos áreas Vemos parece el área Que había el pie allá El área común aquí Espérate que no vi la primera Nintendo Uy, uy Para atrás, para atrás, para atrás ¿Qué es lo que había aquí? Aquí no había nada Esta está conectada Con una Playstation 4 Slim ¿Verdad que sí? Entonces La televisora parece Que esta es de 32 pulgadas Y esta parece de 43 Si no me equivoco Y esta tiene Un Xbox One S Como lo que tengo yo Y en la pared de aquí Hay Club N ¿Qué es esto? Nueva York República No Eso es N y R Será Nayiber Nayeli Supongo que será la novia La mujer La mamá Y Ricardo Ok Bien Ese mapa no sé de qué es Y este sí Yo sé que es algo de DGTA Bueno, entramos ahí al área Al área VIP Perdón, ya tengo algo aquí en el móvil Entramos al área VIP Los asientos Veo aquí la Esa es la cosa del movimiento ¿Cómo va a llamar eso? Eso no es Playstation Eso se llama Yo sé que es la Expo Pero se me olvida Wow 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta vaina Parece la La Expo 2030 Ok Esto es una Wow Es que ni siquiera sé lo que es Dios mío Es una Expo Parece una Expo ¿No? ¿Qué coño es? Puede ser una Epo 360 De la viejita Perdón Si una Epo 360 De la viejita Pero super tuneada A ver Yo tengo que pillar Lo que es No me puedo oír el video Sin saber lo que es Ahí está Es una Expo 360 Slim Por el botón Sote esto Supongo que es una Slim Modificada Pintada Y asegurada Wow Qué guapo Está el control Y la forma Las patitas Y todo eso Wow Me ha confundido Parece algo del futuro Está chulísimo Y vemos que aquí Hay juegos de Expo 360 Aquí arriba Guapísimo Guapísimo Sí Sí Muchos juegos Hay juegos de Expo 1 También Está todo mezclado Ahí Bien La fregona El swapper El bumper Como le digan Y aquí tenemos otra área MotoGP Con Expo 1 Y otro Playstation 4 Slim Y otro Expo Wow Uy A ver Qué hemos contado hasta ahora Hemos contado Un Expo 1 Un Playstation 4 Slim Un Expo 360 Dos Vamos Playstation 4 Expo 1 Expo 360 Dos Expo 1 Más Y un Playstation 4 Seis consolas Hasta la fecha Ok Y esto parece que es un UPS Supongo O errado del internet No sé qué es Wow Esto tiene que ser Scorpion Por ley Está guapísimo Eso Y de este lado Hay algo más Bueno Haría de Este El asiento VIP Para el que está esperando Ahí para jugar Para que mire Lo que está pasando Y un ventilador O un aire acondicionado O acondicionado Dos asientos El área No es muy grande Parece un apartamento De dos habitaciones Que lo han sabido aprovechar Bastante bien Me encanta mucho esto Esto está en Puerto Plata Mi gente No tengo la dirección Pero lo averiguaremos Le he comunicado a Ricardo Que en un futuro Esos videos así Que me lo mandan En vez de mandármelo Y yo reaccionar Me gustaría ir a los locales Y hacer el video Desde allá Reaccionando yo En vivo Así yo puedo tocar Y jugar un poco ¿No? Y aquí está Lo que decía yo antes De que esto era Cuando digo una mierda Mi gente No se confundan Cuando yo digo una mierda Es una sencillez Que no es algo del otro mundo Pero que lo hacen lucir Guapísimo ¿Ok? Si está guapísimo Esto Súper guapo Y mire Esa área Se ve súper de lujo Profesional Eso es lo que voy a hacer aquí Eso que tiene la I Lo voy a hacer aquí En estas esquinas Yo tengo los materiales Para eso Lo que no he sacado Es el puto tiempo Porque Como sabrán Estas cosas Me tienen súper ocupado ¿Bien? Muchos, muchos juegos PlayStation 4 por allá Chuchería, chuchería Área de impresión Le falta el área de venta De recargas De las tarjetas De Free Fire Pero Todo excelente Hasta ahora Y ahí tenemos La puerta de entrada ¿Bien? Como le dije Parece un apartamento Que está muy bien usado Me hubiese gustado Ver la entrada O sea Que hay detrás de la puerta Si está la calle Inmediatamente Si hay Un pasillo Que hay Porque eso Podría determinar muchísimo Voy a dejar el video correr Porque es bastante corto El flujo de personas También en un barrio pequeño Con más los barrios latinos Cuando hay algo Todo el mundo lo sabe Porque el boca a boca No hay que hacer publicidad Con que un niño entre Ya lo sabe todo el barrio Bien Como les dije Aquí tengo el video Original Que me lo mandó Ricardo Es el que están viendo Vosotros ahí Y Nada Supongo que lo Me lo envió para eso Para que le hiciera La video reacción Y me encantó Está guapísimo Muy bien invertido El dinero Supongo que es un chico Muy joven Lástima que no lo pude conocer Ahí no lo veo en foto Ni nada Ni en el video Pero desde aquí Le mando mil bendiciones Un abrazo Mucha suerte Y si hay algo Que yo pueda asistirle Ayudarle Que no cueste Más de un millón de pesos Por decir así Porque no tenemos un puto duro Más que contento De ayudarle Y servirle De igual manera Ustedes en los comentarios Expresen Expresen Díganle lo que sienten Lo que vieron Lo que podría mejorar Y las cosas que les gustan De mi parte Será hasta un próximo video Y un saludo Ustedes saben Activo con Eddy El que quiera que yo le haga La video reacción Me mande un videito así A mi whatsapp No pasa nada Y en un futuro Buscaremos la forma De pasar físicamente Por su local Chao, chao Vémonos Gracias por ver el video